Gracias por ver el video 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 de cómo tengo que hacer para dar ese sentimiento sin rasgarme el alma yo mismo bueno pues me la rasgo siempre y en ocasiones he sufrido bastante los profesores universitarios daban una clase de literatura de literatura universal y entonces se dramatizaba algo que ellos estaban dando en su teleclase ahí comencé mi vida se ha ido desarrollando profesionalmente en la televisión yo me siento muy orgulloso como actor decir que mi formación es de la televisión que mi entrenamiento, mi training, mi escuela esa cosa que uno tiene que hacer de ahora para ahorita se lo debo a la televisión yo creo que sin la televisión yo no hubiera podido llegar a hacer cine no le entró balas mojadas cabeza dura yo estuve en El Hombre de Maicinicú que fue mi primera película con Manolito Pérez como director un caballero dirigiendo a los actores un caballero que me dio la posibilidad que nadie sabía ni quién era este hombre que estaba metido en una micro brigada que se yo, en fin, bueno me dio una posibilidad de hacer un papel ahí en aquella película al cual se lo agradezco mucho porque a mí abrió la puerta en el cine no me digan nada que ha pasado un hambre y una sed de madre yo te puedo decir que en estos años de hecho creo que 28 o 29 películas 28 o 29 con personajes más importantes en la historia que se cuenta y otros menos importantes aunque como actuación para mí hacer un personaje que tenga una escena o tenga dos te decía de un principio yo soy el protagonista de esa historia aunque tenga dos escenas y la defiendo a capa y espada para mí no tiene importancia a la importancia protagonizar hace días que estoy oyendo el rum rum de la jodier encierto pero esas son ínfulas de Charo o mira de los castiñeiras blancos que siempre se han querido tirar el peo más alto que el culo y en el fondo no son más que unos burgueses tapiñados mira, los personajes negativos a mí siempre me han dado buen resultado Hice un personaje en la cara punta de la luna que yo mismo me cogí de referencia porque desgraciadamente existen personas así como este hombre que yo interpreté. Esto no es un caso excepcional, existen desgraciadamente, pero esos personajes le dan al actor siempre la posibilidad. En el caso mío es el desgarramiento ese de que te hablaba anteriormente, pero es un desgarramiento que yo por lo menos lo disfruto mucho porque yo soy de los actores que me gusta siempre defender mi personaje. ¿No vamos a regresar al campamento? ¿Por el momento no? ¿Qué vamos a hacer aquí? No me puedo olvidar de En Silencio de Anido Bésar, de Marías, que para mí eso lo filmamos en el año 80, en un momento bien importante de mi carrera actoral. Íbamos por la mitad del camino, aunque uno nunca llega al final, pero íbamos más o menos por la mitad del camino. Y ese es un personaje que Jesús Cabrera me dijo, vas a trabajar en la serie en dos capítulos y resulta que el escritor se fue enamorando del personaje porque asistía allí en Nicaragua donde íbamos a aflimar. Se fue enamorando, se fue enamorando hasta que Matías se convirtió en el oficial del minín nicaragüense que salva y regresa a Cuba al oficial de la seguridad cubana, David. Tome el caballo por ahí, Nando, que tengo que entrar a la casa grande. Silvestre Cañizo es uno de esos personajes que te desgarra, pero yo le entregué a ese personaje mi vida completa. Yo no sé si el personaje estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho, si le faltó cosas, si no le faltó, si fue una actuación de escuela, si no lo fue. A mí nada de eso me preocupa, nada de eso me interesa. Me interesa que en primer lugar dejó una satisfacción para el público y me dejó a mí una satisfacción personal. No me haces la voz, mira que no me contengo y te corto la pozoña a la crana. Yo todavía no estoy bien satisfecho con mi trabajo actoral. A mí me parece que el día que yo interprete un personaje, sea cual sea, y lo interprete en el medio que lo haga, y que yo diga, eso me quedó estelar, es una autosuficiencia muy grande que al final me va a traer problemas. Me va a traer problemas en el orden mío, personal, profesionalmente. Usted me perdona, pero yo creí que usted era un demente. No, no, no. En el patio de mi casa tengo una nave. Me falta el techo, pero ahí pueden ensayar. No bebo. Y soy un hombre de mi casa. Yo tengo una familia bien grande. Tengo cinco hijos, diez nietos y uno que viene en camino, once. Esta familia está compuesta por dos matrimonios. Mis primeros tres hijos nacieron en Santiago de Cuba. Y los dos hijos del segundo matrimonio, que ya vamos a cumplir 40 años de casado, nacieron aquí en La Habana. Cuando yo comencé mi relación con mi actual esposa, ella estaba recién graduada de la universidad, de la carrera de literatura. Y yo venía de Santiago de Cuba con un montón de lagunas en mi formación actoral, de desconocimientos, de incultura. Y ella todavía, en la actualidad, es quien me organiza mi trabajo profesional. Tengo amigos que son de esas personas que también surgieron de la nada. cada uno en su época, cada uno en su momento, que llegaron a ser y que están todavía convertidos en primera figura de este país. Y yo me siento orgulloso de ser amigo de Enrique Almirante. Me siento orgullosísimo de poder decir, yo soy amigo de Rogelio Olén. Este medio nuestro a veces conlleva a ser los profesionales. A nosotros nunca, nunca nos cayó ese bichito de ser los profesionales. Nunca. Fernando Echeverría, Fernando Echeverría, otra generación, más acá que la nuestra. Pero es una clase de ser humano, al que tú le puedes decir, yo quiero ser tu amigo. Si yo nada más, que me imagino, que tú me estás tocando. Te arranco la cabeza, coño. Yo no tengo absolutamente nada que ver con los personajes que he interpretado de mal carácter. Pero nada tengo que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con los personajes que he interpretado de mal carácter. Yo no tengo nada que ver con los personajes que he interpretado de mal carácter.